Traste, pues también con ciertos resultados, yo creo que la Jolense pues ha tenido mérito para estar en esta final de Liga con Kaká, han enfrentado rivales interesantes y bueno, lo cierto del caso es que está a las puertas de coronarse campeón de Liga con Kaká, claro, hay que tener en cuenta de que pues el resultado es adverso y demás, pero lo cierto del caso es que el equipo tiene con qué revertir este tipo de situaciones y se sabe que el ambiente y jugar acá en el país, en el Estadio Morena Soto, pues esto obviamente le va a ayudar a tener pues un poco también de control del ambiente y pues desenvolverse de una mejor forma. Queremos comentarle que ya tenemos, estamos trabajando acá en producción también en lo interno porque estamos por contactar ya al invitado de hoy en De Par en Par, vamos a contactar con Arnold Cruz, ex futbolista del medio nacional, obviamente jugador de Honduras, internacional con su selección y con una experiencia también a nivel de selección hondureña como asistente. Justamente de Fabián Coito, así que hay muchos puntos en contacto para poder charlar con nuestro invitado de Par en Par, en apenas unos minutos lo tendremos con nosotros. Yo creo que la gente ha respondido como a la convocatoria del partido como debe ser, a la Juelense llenó su estadio y está muy bien y me parece que también la ilusión del aficionado de ser campeón, más allá de los momentos, cualquier trofeo, cualquier campeonato que se que se quiera competir, hay que intentar ganarlo y a la Juelense está en esa posibilidad a falta de 95 minutos para hacerlo. Partido difícil, partido duro porque también el rival Olimpia tiene digamos atestados, primero históricos, un equipo grande, tiene jugadores importantes, está bien dirigido y tiene una ventaja deportiva también, Yosua, que eso importa. Hay que ver cómo es el planteamiento, lo estaremos viendo seguramente cuando empiece el partido porque Coito no se ha referido a algunos cambios, ¿verdad? No ha manifestado nada respecto a si va a haber algunos cambios de orden táctico o también de nombres en la oncena de la Juelense. ¿Se sabe algo al respecto de lo que es información quizás extraoficial? Bueno, lo que se conoce es que puede estar desde ya sea el BAMOS o el banco de suplentes. El punto es que puede echar mano Fabián Coito de jugadores como Carlos Mora que ya se recuperó hace unos días, ya está de lleno haciendo trabajos con el resto del grupo y también lo de Erika Balzeta que había sufrido una lesión en la semifinal de ida que lo separó pues de unos partidos, el partido de vuelta pues, y bueno al final entró en etapa de recuperación y ya está también completamente recuperado y a las órdenes del cuerpo técnico. Así que Matador, podríamos decir que a la Juelense podría tener prácticamente el 95, 97% de su planilla presta y dispuesta para el partido de esta noche. Estamos aquí en Porgoleada, son las 9 con 13 minutos, 9 y 14 exactamente, y estamos iniciando el programa. El tema principal en esta primera mitad del programa es hablar de lo que pueda suceder esta tarde-noche en el Morera Soto y de eso estaremos abocados también con nuestro invitado en apenas un minuto. Queremos también informarles, comunicarles que obviamente con el tema del horario del Mundial y con toda la actividad que va a haber con programas especiales aquí en Colombia, muchos contenidos especiales para el Mundial, nosotros estaremos saliendo al aire todos los días de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Cambiaremos el horario por estos 30, 35 días de la justa mundialista porque indudablemente también en los horarios matutinos estarán los programas especiales con especialistas, vaya la redundancia, y enviados en Colombia como siempre, Colombia la mundialista tendrá para todos ustedes programas muy especiales. Bueno, por goleada estaremos haciendo un resumen seguramente de lo que es la jornada mundialista de 4 a 5 de la tarde ya para finales de este mes cuando inicie el Mundial y todo o casi todo el mes de diciembre hasta las vísperas de Navidad. Claro, son fechas diferentes, pero este es un año distinto, un año futbolero. Vamos ya a las vueltas de la esquina para que la Selección Nacional juegue su último partido y de despedida aquí ante todo su público el día 9 y después ya estar esperanzados en una muy buena performance de la cele. No va a ser nada fácil, pero de imposibles tampoco se trata porque ya se sabe que la Selección ha respondido en momentos mucho más duros y esperemos que este no sea la excepción, que siga respondiendo y compitiendo a nivel mundial. ¿Sabías que las puertas y ventanas Europa de Extralum son productos que se fabrican bajo los más altos estándares de calidad, con respaldo y garantía que nadie más en el mercado te ofrece? Por eso, en sistemas de Europa, en Extralum, mejor que sea Extralum. Sistemas de Europa, mejor que sea Extralum. Estamos aquí en Porboleda y quiero preguntarte algo. Hay muchos comentarios en referencia a la lista de la Selección Nacional. Y creo que es un tema que nosotros como comunicadores, vos como periodistas, como muchos de tus colegas, recaban información, pero es información extraoficial. Extraoficial, es decir, todavía no se sabe la lista de 26, aunque sí hay algunos nombres propios, me parece que pueden ser uno u otro, y sobre todo en posiciones específicas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la ausencia de Galo? Lamentable, la ausencia de Orlando Galo en la lista. ¿Quién va a ocupar ese lugar? Porque Galo era un número fijo, estuvo en casi toda la clasificatoria con Luis Fernando Suárez como entrenador, y era un número fijo para viajar a Qatar. Lamentablemente, esto no va a pasar. Y ahí empiezan un poquito las conjeturas. Si un hombre u otro, y también en la parte de la portería. Yo quiero invitarlos a ustedes en el 70-03-03-03, que nos comenten de este y de otros temas. Si usted es liguista, sapricista, herediano, son los equipos del fútbol nacional, que están ahora mismo en el candelero, porque todos van a competir por cosas muy importantes. Déjenos un mensaje en el 70-03-03-03, en la sección de usted que opina, aquí en Porgoleada, para referirse a este tema. Joshua, te paso la bola y quiero que me comentes qué se sabe de última hora respecto a esta lista. Hay una hora específica mañana en la mañana que se va a entregar la misma, porque habrá una cobertura especial de Colombia. Estaremos nosotros al aire también el señor Yacín Quesada con su encuentro deportivo. Y seguramente en ese lapso de tiempo estaremos dando al minuto en minuto lo que es la lista, indudablemente tema que nos atañe a todos, a todo el país futbolero. ¿Qué se sabe al respecto, Joshua, de lo que pasará mañana? Me imagino que en el proyecto Gol será esto, o en algún patrocinador, algún hotel, o algo que la federación tenga injerencia. ¿Cómo está ese tema? Ha habido mucho hermetismo matador con este tema. Todos hemos estado muy expectantes. Obviamente, lo decíamos ayer, es la conferencia más importante cada cuatro años, lo que paraliza a este país en este tema. Y bueno, mañana estará la conferencia de prensa. Entiendo, salvo un cambio de última hora o alguna situación que surja de último momento, podría haber algún cambio, pero me parece que va a ser en el proyecto Gol, va a ser en horas de la mañana antes de mediodía. Entiendo que entre 9 y 30, 10, 10.30 de la mañana, entre ese lapso, entendiendo por cualquier situación logística que conlleva todo esto, la atención de los medios, el ingreso de los colegas de la prensa y demás, entonces, pues podría darse por ahí, pero mañana, a media mañana, podríamos tener noticias matador desde, como en el Pai Centro, el proyecto Gol, donde todos estaremos muy expectantes de lo que suceda con el tema de la selección nacional. Sí, sí, es un tema que ya estamos palpitándolo hoy y queremos ver cómo se termina. Es una lástima porque va a ser tres días antes de la final, la segunda gran final, y esto puede tener algún tipo de connotación, pero los tiempos son así, no dan para más, y este ha sido un torneo especial, se ha jugado mucho en poco tiempo, y la lista va a estar también entre las dos grandes finales, y eso puede levantar el ánimo de algunos, quizás bajar el de otros por la citación o no citación en esta última lista. Estamos aquí en Porgoleada y es el momento de la sección de par en par. Vamos a la cortina de la sección de par en par, porque tenemos ya a nuestro invitado esperando para poder conversar. Estamos aquí en Porgoleada y queremos saludar en De Par en Par y darle la bienvenida. Ya estuvo con nosotros un par de ocasiones, pero siempre es muy grato charlar con el señor Arnold Cruz. Arnold, ¿qué tal hacer charlar con vos? Buenos días, gracias por tu tiempo y bienvenido a Porgoleada. ¿Cómo va? Todo bien, Claudio. Muy buenos días a todos ahí, a vos también. Un gusto, como siempre, hablar de lo que nos gusta y de lo que nos tiene acá siempre, ¿no? ¿Verdad que hace fútbol? Y bueno, siempre es un gusto intercambiar ideas y opiniones con vos y con tu compañero, ¿no? La semana pasada estuvimos intentando charlar con vos y te encontramos en un aeropuerto haciendo una escala que después se atrasó un poquito. Era para charlar del partido de ida y lo dejamos para la vuelta, porque bueno, el partido aquí que está en la expectativa indudable de la mitad del país, que es la Liga Deportiva Alajuelense, de lo que pasará con la Olimpia de Honduras. Tenés un conocimiento vasto de... ¿Mitad más uno, Claudio? ¿Cómo? ¿Mitad más uno? No. Está parejo, está parejo. Hay que ser realista y está parejo. Sinceramente, está parejo. Sí, está parejo. Acá hubo un censo, acá hubo un censo que pone a esa prisa bastante arriba. Te cuento, un censo de último momento, hace una semana se hizo. Sí, un censo aquí en la Universidad de Costa Rica y pone unos cuantos puntos porcentuales al Zapriza por encima de Alajuelense. Y después viene Cartaginés y Herediano también peleando palmo a palmo ahí por tercer lugar. Pero ese censo no es como los políticos ahí. Y viste, a veces cambia. En política te dicen algo y tenés que mirar con el rabo del ojo a ver si... Correcto. ...es creado o no. Exactamente, así es. No, me encanta eso. Está bien, está bien, está bien. Dime. Arnold, quería preguntarte primero por la actualidad. ¿Cómo estás? ¿Seguís trabajado, vinculado al deporte? Yo sé que sí. Contanos un poco cómo está ese día a día. Me imagino que el viaje tenía algo que ver con eso, ¿verdad? Sí, así es. Fuimos, en verdad, como se llama España, por alguna participación de un curso igual también, al mismo tiempo que nos invitó una gente hondureña a estar en un evento deportivo y aproveché también para hacer ese curso también, que fue corto pero intenso. Y bueno, estamos esperando siempre alguna verdad oportunidad. Aquí en Honduras han habido dos o tres, pero sinceramente yo me valoro y no es porque... Pero sí, uno ha hecho muchas cosas importantes en el fútbol y se ha capacitado. Entonces, nos hemos llegado a un acuerdo y bueno, seguimos esperando. Estamos siempre, como te digo, con temas personales y bueno, y en una plaza igual también con el gobierno, pero lo más importante es siempre estar actualizado, siempre estar pendiente de lo que es el fútbol y bueno, y este es un espacio para nosotros, ¿no? Darno, queríamos charlar un poco. Te quería hacer una pregunta respecto a cómo está el fútbol hondureño a nivel de posibilidades de trabajo, de posibilidades laborales para el entrenador, porque vos ya has pensado personalmente en dar el paso y dirigir ya a ser como la cabeza de un grupo de trabajo. Te tocó estar mucho tiempo también entrenando cuerpos técnicos, sobre todo en selección nacional, en Honduras, y ya crees que es el momento de iniciar una carrera ya definitivamente como primer entrenador. Sí, así es. Ya he tenido muchas capacitaciones y he estado integrando cuerpos técnicos importantes desde el 2009, imagínate. Lo que pasa es que a veces uno tiene otras opciones en la vida y bueno, desde el 2009 estuve con, ¿verdad?, con Aún Espinosa, después estuve con Bennett igual también y bueno, ¿cómo se llama?, con Mefor, ahora con Coito y he acumulado muchas cosas importantes y sé que el entrenador, porque lo he sido, ¿verdad?, entrenador oficial y las decisiones, pues, hay que tomarlas y hay que ser una persona consciente y muy equilibrada y bueno, lo más importante aquí es que la acumulación de contenido, de experiencia, de bagaje, de ver a algunos jugadores, el comportamiento dentro y fuera, que hoy sí, mañana no, entonces uno, pues, ya más o menos tiene ese rol y ya está, ¿cómo te digo?, encaminado a lo que uno piensa y a lo que uno quiere, ¿no? Y lo más importante es que hay un tema de convencimiento hacia un grupo, hacia un jugador para que intente hacer algo, hacer algo positivo para el equipo, entonces son cosas muy importantes y estamos ya listos para dar, ¿verdad?, el paso de ese que uno quiere. En tu ya extenso carrera como asistente, integrando, repetimos, selección nacional en Honduras, le quiero hacer un par de preguntas en referencia a Fabián Coito, porque compartiste con él un tiempo prolongado de trabajo en la selección de Honduras. Cuando Coito fue nombrado aquí como entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, se le cuestionaba, indudablemente, con razón, el hecho de que él nunca había dirigido equipos, sino que había estado vinculado mucho tiempo a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a nivel juvenil, y después dio el salto también para dirigir en Honduras a nivel mayor y olímpico. Mi pregunta es, ¿qué rasgos podés destacar vos de Fabián Coito como entrenador? ¿Qué podés decirnos? Claro, ahora lo vamos conociendo poco a poco, porque también ya ha habido una cantidad de partidos importante y vemos cómo reacciona, se le parece un hombre muy ecuánime, muy tranquilo, con un tono de voz siempre calmo, independientemente de las circunstancias, también trabajador, que tiene como un estilo de juego de repente ya establecido y es lo que está demostrando. Pero, ¿qué podés aportarnos vos de Fabián Coito, con tu experiencia vivida con él como asistente en la selección de Honduras? Bueno, yo lo conozco desde el 95, imagínate. Entonces, desde ahí ya más o menos uno tiene una idea, porque él vino aquí al equipo, fuimos compañeros en el Olimpia. Y desde ahí, pues, lo que vos estabas comentando, es una persona muy equilibrada, muy respetuosa, trabajadora. Y bueno, y los años pasan y él, pues, ha tenido esa experiencia, quiere decir o no, unos que la miran de menos, otros de más. Tener una experiencia en Uruguay con selecciones, al ver crecer a esos jugadores como Valverde, Matías Vecino, todo eso, o sea, para mí tiene mucho valor. Y él, igual, ¿verdad?, acumuló mucho contenido, ¿verdad?, mucha experiencia. Y bueno, vino acá a Honduras, muy capacitado, muy informado, muy actualizado con su cuerpo técnico de Uruguay. Y lo que me encantó a mí fue, uno, de que el ambiente de Camerino lo sabe llevar, ¿verdad? Es un entrenador de que el Camerino, ¿verdad?, se siente bien el jugador, se siente comprometido, tranquilo, sin presiones de que esto, que lo otro, sino que al trabajo en sí. Y él mira primero al jugador, perdón, a la persona, y después, como se llama el jugador, y eso para el jugador. Yo que estaba afuera miraba el trato, ¿verdad?, jugadores acá que en Honduras que ediciones anteriores no se sentían bien con la selección y cuando estábamos ahí pedían ser, ¿cómo se llama?, llamados para venir a portar. Eso quiere decir que el ambiente y el comportamiento y la relación dentro del Camerino es muy buena, pues. Y en el trabajo, pues, lo que me gusta a mí también es que él planifica muy bien y quiere que el jugador se reconozca dentro del campo de juego, y eso a veces a algún jugador o muchos jugadores les cuesta, ¿verdad? Entonces él hace trabajos para que el jugador se sienta bien dentro del campo de juego, es cierto, el juego es juego y cualquier cosa puede pasar, pero hace mucho énfasis en eso, que el jugador se reconozca, que, o sea, que el jugador sienta que tiene un espacio dentro del campo de juego y, pues, después ya las otras, ¿cómo se llama?, sugerencias, entrenamientos que hace para que ese, ¿cómo se llama?, reconocimiento del jugador haga ya las cosas, ¿cómo se llama?, táctico. Y hace mucho énfasis igual también en cosas a veces sencillas en el fútbol, que para algunos jugadores son difíciles, como te digo, son cosas básicas, pues, de un buen control, siempre mirar hacia enfrente, tener opciones de juego, a él que le encanta eso, y bueno, como fue defensa igual también, ahora, ahora él mira que el defensa debe tener, antes solo tenía una opción para tirar, ahora nos enfocamos más con él siempre que el defensa sea como el primer pase de una gran salida, y eso acá en nuestra región se puede hacer, pero a veces el jugador tiene malas costumbres, malos hábitos desde muy chico, entonces, cuesta, ¿cómo se llama?, un poco, pero Costa Rica tiene muy buenas canchas, se puede exigir al jugador también, igual también que intente hacer eso cuando se puede, cuando no, no, entonces él mira como sobre el fútbol bastante amplio, y para terminar, lo que me gusta también, que no se enfoca en un solo cuadro, él tiene varios cuadros dentro del partido, donde el jugador se puede entrar, ya sea en un cuadro defensivo, en un ofensivo, de colaboración, de variantes, y lo más importante, iniciativa, si el jugador que sea positiva para el equipo, y entonces él hace, verdad, mucho enfoque en eso, y bueno, después el jugador tiene que tomar la decisión correcta dentro del campo de juego para que eso se haga realidad, ¿no? Estamos aquí en Porgoleada charlando, conversando con el señor Arnold Cruz, que está en Tegucigalpa, en Honduras, completamente en vivo, acá, charlando del partido. Arnold, ¿pudiste ver el partido anterior? Porque, bueno, recordamos que te quisimos contactar, pero estabas viajando. Sí. ¿Viste el partido de ida, el 3-2 de Olimpia, ante Alajuelense? Sí, fíjate que llegué de viaje a las 5 de la tarde, y solo vine acá, porque... Y ya, gracias a Dios que lo pude ver. ¿Qué te pareció? Son dos equipos, sí, sí, son dos equipos, cada quien con su estilo, pero de Centroamérica, creo yo que son los dos equipos que siempre han tenido esa altura, pues, de competencia. También está el Zapriza, que tiene altura, Edia también, Cartago que se ha asomado por ahí, siempre que la ha tenido, pero ahora ya con ser campeón ya salió, pues, a luz pública, comunicaciones, pero de los que siempre están ahí en finales, siempre tienen buenos jugadores, planteles buenos, siempre están los de Costa Rica y Honduras, ¿no? En este caso, Olimpia, verdad, Alajuela, y este partido que me gustó, porque los dos equipos intentaron hacer algo a su estilo, estaba viendo yo de que la liga, pues, tiene el mismo medio campo que jugó contra Cartaginés, yo fui a ver los dos partidos de Cartaginés, que le ganó uno, y el otro igual también que le ganó, y miro de que se le complica a veces cuando el equipo contrario, mete presión, decimos nosotros en el algo deportivo, mete pata, pues, pero sí tienen esa opción de que si los dejan jugar, son jugadores muy claritos para jugar, pues, Borges, Ruiz, López, y en una cancha lenta, por la grama, aquí en Teducigalpa, ellos intentaron jugar, hicieron buenas jugadas, porque en el medio campo hay una conexión y asociación entre ellos que hace que una jugada difícil sea fácil, entonces, incluso llegaron ya para finalizar el partido con grandes opciones, y siempre les digo yo de que cuando un jugador, cuando un equipo se nota esa intención, esa idea de jugar por bajo, jugar claro, en una cancha lenta, como es la de Teducigalpa, grama alta, gruesa, se va a hacer más difícil para Olimpia, allá en Costa Rica, porque la cancha es mucho más rápida, aunque históricamente Olimpia también, jugando en Costa Rica, ha tenido muy buenos resultados, y como que les cambia el chip un poco, que intentan jugar como, o sea, como un equipo diferente, pues, en el tema de un toque, dos toques rápidos en frente, entonces, siento yo de que Olimpia, para sacar este resultado, debe tener mucho, primero, personalidad para jugar ante una afición, ante un equipo que va a intentar jugar siempre, ¿no? Porque la liga, por lo que veo, por el plantel, va a querer intentar jugar siempre. Olimpia, pues, tiene tres resultados para ser campeón, y entonces, ellos están claros, siento yo de que van a ser un buen bloque defensivo, y como siempre, el fútbol hondureño es espacio largo, segunda pelota sin lucharla, y es ahí donde vamos a medir fuerza, ¿no? Pero yo siempre digo de que el que intenta jugar, el que tiene buenas ideas, ese tiene un porcentaje alto de que, de que gane este partido. Bueno, siempre un gusto saludarlo, gracias por la conversación. Gracias, Iván. Siguiendo un poco esa misma línea, y ahora que mencionaba una serie, pues, de factores que podrían jugarle a favor o en contra, ya sea a la liga o al mismo equipo de Olimpia, desde su criterio, y algún elemento, quizá, a ver, si hay algún elemento que el Olimpia pueda sacarle ventaja a la Jolense, es decir, desde el plano futbolístico, ¿hay alguna individualidad, alguna situación por ahí en el que el Olimpia pueda sacarle, incluso mantener la ventaja que ya tiene en la serie ante liga partida a la Jolense? Sí, aquí se maneja de que posiblemente no está seguro de que haya un cambio, dos cambios en el medio campo del Club Deportivo Olimpia, porque va a tener esa obligación de detener, de presionar a un medio campo muy claro, muy técnico, como es el de la liga. Entonces, esos cambios siento yo de que si se dan es para hacer más presión en el medio campo y Olimpia siempre por los costados, tiene gente muy rápida, a veces van sin sentido, pero van, y esa pelota larga complica un defensa que no esté concentrado en su espacio. En el caso, por ejemplo, Maylor Sinúñez es un jugador de que siempre va al ataque, siempre cuando mira un espacio, siempre va. Entonces, por los costados siento yo de que Olimpia en este partido, porque yo lo imagino de que en los primeros minutos Olimpia no se le va a echar atrás, se le va a ir enfrente, igual también a buscar ese resultado, porque el jugador de Olimpia así ha sido siempre, de que nunca se tira atrás buscando algún empate, sino que es un resultado de ya por último, cuando vayan minuto 89, 85, ahí sí pueden hacer un bloque defensivo fuerte, pero por lo que yo conozco, el equipo al principio van a ser fuerzas muy equilibradas, Olimpia no se le va a tirar atrás, las circunstancias pueden ser de que Olimpia se replie un poco, por el buen manejo que tiene, como se llama la liga, pero sí, Olimpia está esperando ese espacio largo que va a tener, porque ellos están conscientes de que la liga en su casa van a tener esa fuerza, ese fútbol que los ha caracterizado, y quiera si o no, en algunos minutos, en unos minutos largos del partido, la liga va a someter, como se llama la Olimpia, porque son, como te digo, fases del partido, y es ahí donde Olimpia puede aprovechar en los espacios largos, vamos a ver si sigue, si Bengo Che, que es un jugador incómodo, fuerte, grande, y en los espacios largos es un tipo muy peligroso, acompañado también de Moya, y bueno, ahí es donde siempre pienso que si un equipo como la liga está clarito para jugar, en esos tres jugadores, cuatro que tiene en el medio campo, y hacen efectiva esas jugadas, a Olimpia se le va a complicar, pero eso sí, la liga debe estar muy preparada, tanto los defensas como el volante central, a una vigilancia defensiva, que le llamamos de nosotros, por esa transición, defensa-ataque rápida que tiene Olimpia, y es ahí donde el jugador y el técnico, pues deben de estar muy atentos a esto, y lo otro también es el balón parado, Olimpia siempre va muy fuerte, el balón parado porque tiene gente grande, gente incómoda, y es ahí donde siento yo que ellos también están esperando para aprovechar ese momento. Ano, agradecerte por el tiempo, la última pregunta cortita, primero preguntarte cómo está la atmósfera. Ya, Claudio, ¿ya cortaste o no? Decímoslo. Preguntarte cómo está la atmósfera, digamos, cómo siente el olimpismo este torneo en particular, porque acá también se quiere bajar un poquito el piso, el hecho de que este torneo liga con CACAF, es un torneo intermedio para llegar a la Liga de Campeones, y quizás a veces no se le da la importancia que se requiere en un torneo regional, ¿cómo lo ven allá? ¿Cómo lo ve, digamos, el fútbol hondureño, y Olimpia en particular, la posible obtención de su segundo campeonato de este estilo? Bueno, los que estamos en el fútbol a un 100%, o sea, que lo miramos como algo grandioso, es un torneo, es un torneo, Claudio, vos lo has jugado, y Olimpia siempre intenta ganar. Aquí el olimpismo está muy, pero muy, como te digo, sí, pendiente, uno que estuvo muchos años en el equipo, antes jugábamos campeones de CONCACAF, de Centroamérica, del Caribe, y bueno, tuve esa gran dicha de clasificar el Mundial de Clubes, que es lo más top que el equipo olímpico como se ha mantenido, y para el olimpismo, este triunfo, este pase de hoy, y esta copa, va a ser algo espectacular, ¿verdad? El olimpismo, o sea, como te digo, que lo está esperando, pues, incluso, hay gente que se fue, desde hace, como te digo, tres días, para Costa Rica, y bueno, esto, es, como te digo, la pasión que tiene, como es el olimpismo. Arnold, quería vamos a hablar con vos, desearte lo mejor, y pronto estaremos conversando de vuelta, a ver cuando te das una vuelta acá por Costa Rica, pero no te vayas rápido, te vi de arriba la otra vez en el estadio, y después no pudimos charlar ni tomar un café, espero tu vuelta prontamente. No, vamos a estar ahí, como te digo, pendientes, bueno, aparte somos amigos, y bueno, cuando estemos por allá, nos vamos, en verdad, a contactar con más, con más tiempo, para que nos vayamos al estudio, verdad, conocer a los compañeros, y todo, y, y esto no creo que del fútbol, no, que la amistad, el, el comportamiento, el compartir, a veces algunas ideas y otras, no, pero, perder el fútbol, así es, y esperemos que hoy, sea un, un evento, como se me espectacular, nos han dicho que en Honduras, que ya la taquilla está, agotadísima, y bueno, ese es un ambiente que cualquier jugador quiere, ¿no? Así que, éxitos para los dos, y esperemos que, verdad, que miremos un gran, pero gran partido. El señor Arroz Cruz estuvo aquí con nosotros en Porgoleada, la verdad que ha engalarado, esta mañana de miércoles, nosotros nos vamos a un minuto de hidratación, y al regresar tenemos mucho más, para compartir con ustedes, ya venimos. Hora del minuto de hidratación, una pausa y retornamos en breve, Porgoleada, con Claudio Silla, en Colombia. Y continuamos con el encuentro, va por lateral derecha, ahora lateral izquierda, hace un pase de profundidad, llega al servicio de emergencias, y... No era una emergencia, era solo un raspón en la rodilla. Compañero, ¿cómo lo ves desde la cancha? Correcto, correcto, compañero, nada de que alarmarse, parece que es un ligero raspón, y va para la casa, porque su vida no estaba en riesgo. Los servicios de emergencias, son para emergencias, úselos correctamente, Caja Costarricense de Seguro Social. No lo dejes para el final, aprovecha ya los precios de Black Friday garantizados, en todas las monje a nivel nacional, y en tiendamonje.com, hasta 75% de descuento en más de 100 mil artículos. No lo dejes para el final, aprovecha ya los precios de Black Friday garantizados, en todas las monje a nivel nacional, y en tiendamonje.com, hasta 75% de descuento en más de 100 mil artículos. A monje le tengo fe. En aires acondicionados, mejor que sea Extralum, contáctenos, Extralum.com, Whatsapp 84214152, y en redes sociales como Extralum. Todas las trabajadoras domésticas, tenemos derecho a estar aseguradas, y es obligación del patrono, inscribiros. Al contar con el seguro, recibimos, servicios médicos, pago de ayuda económica por incapacidad, licencia por maternidad, derecho a una futura pensión. Solicita a su patrono que realice el trámite para su seguro de salud y pensiones. Caja Costavicense de Seguro Social. Continuamos con más fútbol, por goleada, con Claudio Silla, en Colombia. Monje te invita a seguir escuchando por goleada, con Claudio Silla. A monje le tengo fe. Tenemos aquí en por goleada, la gente muy enganchada, tenemos muchos mensajes, la verdad que se ha movido mucho el Facebook, y sobre todo también el 70-03-0303. Ahora viene el espacio del fútbol femenino, y quiero contarles que en e-Move Green Motion, somos una compañía dedicada a la comercialización de vehículos eléctricos, para la movilidad de personas, motos, bicicletas, scooters. Estamos comprometidos con la mitigación global de la huella de carbono y el uso de tecnologías limpias para nuestras actividades diarias. E-Move Green Motion presenta el fútbol femenino, Joshua. Así es, Matador, porque en la tabla de posiciones de nuestro torneo local, pues ya ha habido una serie de movimientos, interesantes, y es que tras los resultados que se dieron el fin de semana, pues deja todavía al equipo de Sporting como líder, con 26 puntos, le sigue el Herediano con 23, Alajuelense 22, Zapriza 17, Pérez Celedón con 15, Municipal Pocosí con 12, Dimas Escazú con 8, y Suba Sports con 3 unidades, que lamentablemente el equipo de Suba Sports, pues está con problemas de descensos, es decir, hay una diferencia de 14 puntos de Suba Sports, que es el equipo último en la tabla de posiciones, en la tabla acumulada, y le sigue Pérez Celedón con 20, y faltan aproximadamente 6, 5 partidos ya para que finalice la etapa de clasificatoria, es decir, la etapa regular del torneo de la Liga Proamérica femenina, así que estaremos pendientes de cómo se ve esto, está prácticamente decidido, salvo que ocurra algo extraordinario, y que el equipo de Suba Sports logre recobrar, pues un poco su nivel y sus posiciones, y entrar ahí en la pelea con el equipo de Pérez Celedón, en el tema, pues de el descenso, las goleadoras, tienen como protagonistas a Cristín Granados, del equipo de Sporting, con 11 unidades, un promedio de gol de casi anotación por partido, le sigue Mía Corbin de la Juelense, Catherine Alvarado del Zapriza, Mía Corbin con 10, y Catherine Alvarado con 7, Carol Sánchez, la defensora del equipo de Sporting con 6, y Diana Vallejos, con también 6 anotaciones, y es que en el plano internacional, también Matador, nosotros le damos mucho seguimiento al tema del fútbol femenino, y hubo Champions League femenina estos días atrás, y rápidamente los resultados más destacados, la Roma venció al Polten 4 por 3, el Real Madrid empató con el París Saint-Germain 0 por 0, y el Chelsea le ganó 8 por 0 al Club Sporting Islavia, así que así está el tema también de la Champions femenina, el fútbol femenino también que está aquí siempre a nombre de E-Motion. Ahora es una sección importante, que es la que usted llamó y opinó. ¿Usted qué opina aquí en Porgoleada? ¿Usted qué opina en Porgoleada? presentado por Patacones Rumba. Aquí Cartago, buenos días Matador y compañía, esperando ese partidazo más tarde, Liga Deportiva La Juarense contra la Olimpia, un estadio lleno, donde la Liga tiene que sacar coraje, tiene que sacar su garra, y para que sepan, que aquí también en Costa Rica, se respeta a la gente, pero tiene que la Liga sacar bien bien ese partido, y nada de ir a defenderse ni a hacer experimenticos coitos, porque tenemos que ganar ese partido. Gracias y siempre en sintonía de Porgoleada, Rolando desde Cartago. Gracias Rolando. Buen día, compañeros, lo de la lista, yo tengo un comentario muy especial, ¿por qué esperar a la final y después a la lista? Yo digo que sí se puede esperar, claro que se puede esperar España, hasta el 11 de noviembre va a presentar la lista final, y nosotros la presentaríamos una semana antes que España, porque esa desesperación, ¿para qué? Para poner a jugadores que no van a estar en el número uno. Muy bien, muy buen comentario, muy buen comentario, queremos agradecer a todos aquellos que se comunican siempre con nosotros, ese es un tema también, Joshua, la fecha en el momento que se dice, si hay un tema también de, no sé, de organización, de logística, porque el partido del fin de semana, del sábado, es fundamental, y la lista esta, de 26 futbolistas, dicha antes del partido, quizás pueda tocar algún protagonista que, que no esté en esa lista, y tenga que jugar su partido, me dirán, bueno, son futbolistas profesionales, y eso tienen que estar, saberlo manejar, yo creo que también coincido con el, con el oyente, salvo que haya alguna situación que desconozco, que tenga que nombrarse, mañana, jueves, la lista, se podía nombrar el domingo también, y después de, de lo que hubiese sido ya, la consagración, en este caso, de uno de los dos equipos, que están diputando, la gran final, no dejés, para mañana, ni para el final, no lo dejés, para el final, aprovechá, ya los precios de Black Friday, garantizados, en todas las monjes, a nivel nacional, y en tiendamonje.com, hasta un 75% de descuento, en más de 100 mil artículos, más información, en nuestras redes sociales, de monje, por eso yo a monje, a monje le tengo fe, claro que sí, a monje le tengo fe, Joshua, tenés el paso por los clubes, porque nos quedan 4 o 5 minutos, con todo el fútbol internacional, pero es importante lo que pasó, o lo que está pasando en el fútbol nacional, así que Pupi, vamos al, por los clubes, y así rapidito, Matador y amigos de Porgoleada, el paso por los clubes, porque los equipos, siguen reforzándose, y el Pérez Celedón, municipal de Pérez Celedón, no ha sido, la excepción, ayer presentó, de manera oficial, y oficializó, la llegada, de Cristian Zúñiga, al atacante colombiano, de 30 años, que hace un par de semanas, habíamos, mencionado, a Campo Ergoleada, que había un interés muy fuerte, y prácticamente, la negociación estaba, cerrada, así que, ayer, en horas de la tarde, se oficializó, la llegada, de Cristian Zúñiga, delantero colombiano, de 30 años, al equipo, del Pérez Celedón, y del sur, nos vamos al norte, porque, en San Carlos, también se oficializó, lo que, también, habíamos comentado, hace unos días atrás, de la, llegada, de Víctor Vadilla, como gerente deportivo, a la institución, norteña, así que, ya el equipo, sancarleño, tiene un nuevo gerente deportivo, ayer fue, también presentado, y bueno, de pasar de ser, mano derecha, de Agustín J, de Liga Deportiva La Julencia, a ser, gerente deportivo, del equipo, de San Carlos, y bueno, a coordinar ahora, este, proyecto, en tierras norteñas, de cara, a lo que se viene con este, también, torneo copo, y ahora, clausura 2023, matador. Sí, es un buen recorrido, por los clubes, porque, ahora, cuando ya termine el torneo, y estemos en vísperas, de la copa del mundo, también, empezaremos a recorrer los clubes, y a charlar, con todos los protagonistas, que están, con responsables, de encaminar, a cada una de las instituciones, para la próxima temporada, rápidamente, en un par de minutos, señalar, de que va a haber Champions League, los partidos, se van a disputar, 11.45, la primera jornada, por decirlo así, primer horario, 11.45, hora nuestra, y a las 2 de la tarde, hoy hay grandes partidos, aunque muchos, no definen gran cosa, la Juventus de Turín, va a recibir al PSG, de Neymar, Mbappé, y Messi, se habla de que Neymar, quizá no pueda hacer de la partida, también se dice que Messi, ya solicitó al PSG, creo que está en una cláusula, de su contrato, el hecho de que va a competir, hasta el fin de semana, y después ya quedar liberado, para meterse en la concentración, de lo que será, con su selección argentina, de cara a la justa mundialista, de este mismo mes, en apenas 2, 3 semanas, también la albiceleste, estará compitiendo, la Juventus no está bien, tiene que ganar su partido, para al menos meterse, en, en la, en la UEFA Europa League, UEFA Europa League, que no clasificó, el Atlético de Madrid, de ayer, increíble lo que, lo que ha pasado, con el equipo del Cholo, que ha quedado fuera, de todo, en esta competición internacional, ya no seguirá compitiendo, se habla, que esta Europa League, con los equipos, que están quedando eliminados, de los grupos, se va a transformar, en una gran temporada, en este torneo, que es el segundo, a nivel internacional, de Europa, a nivel de clubes, pero que igualmente, va a tener, grandes equipos, partidos hoy, a las 2 de la tarde, Chelsea, ante el Dinamo Zagreb, Milan, recibe a Salzburgo, el Madrid, será a casa, ante el Celtic, el Charter Donets, ante el Leipzig, y después, en el Manchester City, en un buen partido también, va a recibir, al Sevilla, tenemos, el Maccabi Haifa, que recibe al Benfica, como los partidos, que se van a dar, en esta siempre entretenida, Champions League, a mí me va a tocar, trabajar una hoy, un partido, no sé de la Juve, ante el PSG, y siempre los partidos, son atractivos, Joshua, en el mejor fútbol del mundo, a nivel de clubes, que indudablemente, es la Champions. Sí, totalmente, así que, también, no solo termina, hoy el tema de Champions, porque también mañana, va a haber, Europa League, y bueno, mañana, jugará el Real Madrid, el Real Sociedad, perdón, contra el Manchester United, así que, también mañana, estaremos repasando, el calendario, de la UEFA Europa League. Joshua, se nos fue muy rápido, hoy vamos a estar, expectantes seguramente, no sé si le toca ir al Morera Soto, pero, mañana hablaremos, hablaremos muchísimo, de lo que será el partido, ojalá la consagración, de la Juvencia, como campeón, de esta Liga con Kaká, partido durísimo hoy, ante Olimpia, siempre va a estar, la transmisión de Colombia, sigan como siempre, la transmisión de la 98-7, excelente equipo, el de Colombia, que transmite partidos, y nosotros mañana, estaremos a las 9, con tanto tema, tanto tema, para poder conversar, pero siempre con su compañía, Joshua, mañana nos encontramos. encantado, como siempre, matador de acompañarte, y mañana, un programa muy completo, final de Liga con Kaká, y por supuesto, los previos, de lo que será, esta conferencia de prensa, de la lista, de los convocados al Mundial. Muy bien, será así, Pupi, un gran abrazo para vos, otro para, Juan Carlos Loría, nos encontramos mañana, a las 9, aquí, en la 98.7, Colombia FM, chau chau. Finalizamos por hoy, la audiosicia, junto a todos.